Esto es una arbitrariedad. Que acusen a mis nietos por una simple habladuría, por una simple suposición de que son criminales, no puede ser. No puede ser. Ni siquiera nos dejaron verlos, los encerraron. Es que no debemos dejarlos allí. Yo con gusto regresaría por ahí. Los sacaría a la fuerza si fuera necesario. Bueno, jefe, pero tampoco podemos agarrar golpes a todos, ¿eh? Además, está bien dejar de armar broncas. Terrible que los primos tengan que pasar la noche en ese hueco, tío. Pero como dice Juan David, lo mejor es evitar más problemas. Sí, tío. Mañana será otro día. Ya verás que todo se soluciona. A mí lo que me parece increíble es que no haya aparecido el alcalde. Alguien que conocemos de toda la vida. Pero eso sí, cuando yo vaya para la hacienda voy a contarle cuatro cosas. Mamá, no te molestes. Para nosotros es suficiente con que estés aquí, mamá, con tu presencia. En este momento creo que tenemos que estar unidos como familia, apoyándonos y acompañándonos. Yo sé que Óscar y Jimena habrían dejado de un lado sus compromisos para estar aquí apoyándonos. ¿Y qué decir de mi hermano Franco? Conociéndolo, si se entera este descalabro, aparecería desde donde esté. Tío, te agradeceríamos, ¿no? No, mi ciudad, era nuestro papá. Yo les quiero decir que les agradecemos mucho todo su apoyo. Pero creo que ya esta noche, pues ya no hay mucho más que podamos hacer para ayudar. Pueden irse a descansar y tomar fuerzas para otro día. Mañana veremos. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer.